Aquí decíamos, no sabemos qué para qué hablaron, pero yo soy tan contento de ahí, tan optimista que debe ser bueno. Y parece que así es. Don Freddy, no lo escuché hablando del lío de Bob Meléndez. Realmente no. Porque eso está en desarrollo. Es un senador que renunció, demócrata de por New Jersey, renunció al puesto de presidente de la Comisión de Exteriores. Un puesto que ha tenido durante muchísimos años, que tiene vínculos con repúblicas dominicanas importantes, que ha sido incluso aliado en otro país en temas importantes, y que por segunda vez es llevado a un indictment, que es procesado en Estados Unidos. Ya se hizo un caso en el cual estuvo vinculado o asociado el médico dominicano Salomón Melgen, que Salomón fue condenado en Estados Unidos, ya gracias a, que bueno que está en su casa, fue liberado. En el caso de Bob Meléndez, se le vincularon unos sobornos, supuestamente unas ayudas para negocios de Melgen en República Dominicana, y otras coimas que supuestamente había recibido. La quiso vincular incluso a cuestiones sexuales que había compartido con jóvenes. Hubo, eso fue un reporte de un medio digital, pero digamos, eso no estuvo necesariamente en la acusación formal. Pero sí se reportaron muchísimas cosas sobre eso que Daniel señala, sobre incluso relaciones sexuales con menores de edad, y bueno. Al final, el juicio, hubo una decisión, no hubo unanimidad en el jurado, y el juicio se descartó. O sea, no fue absuelto ni condenado, sino que fue un mistrial. Y el Departamento de Justicia decidió no continuar con el caso. Este es otro caso. Ahora, a él y a su esposa le están imputando, una esposa que se casó recientemente con ella, de haber recibido sobornos desde Egipto, por afavorecer, desde la posición de cabeza de la Comisión Exteriores del Senado, intereses egipcios, le encontraron lingotes de oro en su casa, dinero en efectivo, por cerca de medio millón de dólares. Me sorprendió lo del lingote de oro. Sí, pero eso son, digamos, no es ilegal tenerlo, pero usted como puesto público es sospechoso que usted guarde dinero en esas cantidades en los Estados Unidos, sobre todo que en Estados Unidos es muy delicado el tema de manejar dinero en efectivo, porque eso se entiende que usted no lo declaró. Y en Estados Unidos mejor engañe a su esposa y a su mamá y no a la renta, porque dice verdad que a la IALE no juega. Es un lingote de oro, es un medio de pago. Es un medio de pago. Es un medio de pago. Que no deja rastros. Que no deja rastros. No se es elegirte en ningún lado. En ningún sitio. Hay muchos elementos ahí. Él se ha negado, él renunció a la Comisión de Exteriores, a la Presidencia, se ha negado a renunciar al escaño, que se debe renovarse, creo que ahora en el 24, por Nueva Jersey, es un escaño muy demócrata. Pero parece que definitivamente ese senador, reitero, de muchos vínculos con República Dominicana y que en algunos momentos, ante crisis importantes, ha sido un aliado coyuntural que nos ha favorecido, parece que tiene problemas serios. No solamente políticos, sino judiciales, porque las cosas que están de entrada en esa acusación parece que comprometen bastante su culpabilidad o su responsabilidad penal, tanto de él como de su esposa. Yo no sé si logre, si logre salvarse de esta, pero cuando yo he visto esto, yo digo, bueno, la acusación es seria. Parece pesada, sí. Lo del allanamiento y la comprobación de que tenía eso en su vivienda. Eso es difícil de explicar. Usted tiene lingote de oro, usted tiene una cantidad de dinero de medio millón de dólares. Yo de verdad que no, no sé, pero me luce que se ha metido en un lío del que quizás no pueda salir bien. La negativa a renunciar a la senaduría, bueno, eso hay que ver qué pasa, cómo se maneja. Ese es un tema que habría que esperar, pero no está nada cómodo. Mire, hay...